Porque aunque no lo parezca, encontrar el momento adecuado para acercarte y hablarle a esa chica por primera vez es incluso más importante que el tema que ya tienes pensado para hablar con ella. Recuerda, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta subfamilia Kali Melo Romance. El día de hoy vamos a comenzar la semana con un súper, súper tema que me lo han pedido muchísimo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de cómo acercarte y hablarle a la chica que te gusta por primera vez. Y es que yo te entiendo, te gustó una chica, todavía no has establecido realmente un contacto con ella, entonces todavía no te has ido, no le has hablado y esto te está produciendo mucha ansiedad. Y es que, obvio, todos sabemos que para que puedas enamorarla, primero tienes que establecer algún contacto con ella, ¿verdad? Primero tienes que hablarle. Y es que hablarle no es solamente una forma de comunicarte, es la base realmente de la comunicación. Así que quieras o no, si te gusta una chica y quieres enamorarla, vas a tener que ir a hablarle. Y si nunca le has hablado, pues hay una primera vez y no, no es tan difícil como crees. Simplemente es natural que quieras que todo salga a la perfección. Y ojo, sí tienes que tener en cuenta varios puntitos que te voy a contar en este video para que aunque todo no te salga así como que perfecto, tampoco salgan las cosas mal. Porque recuerda, este primer encuentro puede significar la diferencia entre poder seguir enamorándola o simplemente quedarte en el olvido y en el rechazo total. Y aunque siempre hay una segunda oportunidad, hoy te voy a contar incluso cómo puedes hacer para que si algo pasa, tengas esa segunda oportunidad y no te aniquiles en la primera cualquier oportunidad de enamorarla. En este sentido, primero quiero que recuerdes estas reglas. La primera es que es verdad, la seguridad ante todo, pero no confundas mostrarte seguro de ti mismo con caer en el típico macho arrogante, ¿ok? Ser seguro de ti mismo no significa ser presumido, ser arrogante ni ser machista. No confundas esas actitudes con el hecho de ser seguro de ti mismo. Porque si te muestras como el macho arrogante, desde el principio, desde esa primera vez que le vas a hablar, créeme, ahí quedó todo. Segunda regla, préstale atención, ¿ok? No porque estás nervioso, te la pasas en el teléfono, mirando a otro lado, mirando a otras chicas que pasan, no. En este primer encuentro y en todos los demás, préstale atención, ella es el centro. Bueno, mantén contacto visual, concéntrate y enfócate en ella. No en, ay, espérate un ratito, es que una llamada, es que un mensaje, es que pasó, no. Es que, cali, estoy nervioso, lo hago para distraerme. Bueno, no, concéntrate en ella. Y regla número tres, antes de comenzar a acercarte a esa chica, ten en cuenta algo muy en claro. Siempre respetuoso, siempre educado. Y si notas que ella da un mínimo de incomodidad, de que no le está agradando la cosa, para, detente y aléjate. Si te quedas, habrás cortado toda oportunidad de una segunda oportunidad. Pero si cortas ahí y te vas, ya no la incomodas más. Ese momento lo voy a olvidar y podrás volver a tener otra oportunidad para acercarte. Pero si no, si tú dices, cali, pero es que si me gusta, yo tengo que intentar. Si te quedas ahí intentando demasiado, la vas a fastidiar, la vas a hostigar y te va a rechazar. Y le vas a dejar tan, un, tan mal sabor de boca que no va a querer volver a saber de ti. Así que ya sabes, si notas que se está incomodando, detente, para y te vas. Ahora sí, con estas tres reglas claras, ¿cómo te acercas por primera vez a la chica que te gusta? Primero, tienes que escoger el momento adecuado. Y aunque esto es un poquito más complicado de lo que parece, quiero que uses el sentido común. Si la ves en una llamada telefónica o la ves discutiendo con alguien, pues no es el momento adecuado, ¿verdad? Entonces, eso ya más o menos te va a jugar el hecho de que tú observes un poquito cómo está, qué está haciendo, en qué circunstancias está. Si la ves que está llorando a mares con una amiga, ese no es el momento. Está discutiendo, no sé, con otra persona, no es el momento. Entonces, usa el sentido común y trata de utilizar el mejor momento, el momento más adecuado. Cuando la veas relajada, la veas tranquila, no la veas en el teléfono y de preferencia en un lugar, en un ambiente no tan bullicioso, ¿ok? Evita el tema de las discotecas, aunque también hay algunos pros a favor de eso, ¿no? Pero evita, digamos, lugares como las discotecas o lugares como un cine, ¿ok? O lugares donde hay muchas distracciones, donde tú vas a pasar a ser una distracción más y donde no va a poder prestarte la atención de vida. Cali, pero el cine es perfecto. No, el cine no es perfecto. Ella está de repente, te la cruzas en el pasillo, donde acaba de volver del baño, de comprar su popcorn porque quiere ir a ver la película y tú te la atraviesas a querer hablar cuando lo que ella quiere es llegar nuevamente a la sala para seguir viendo su película. Entonces, no, no es el momento adecuado. Utiliza el sentido común, observa bien las circunstancias, que el momento adecuado es pieza clave para poder acercarte de una manera exitosa a hablarle a una mujer por primera vez. Número dos, muéstrate seguro de ti mismo, mantén el contacto visual con ella, mantén una buena postura, sonríe y sin titubear, sin tartamudear, acércate a esa mujer y háblale. Por favor, nada relacionado con su físico en ese momento, sino que más bien prueba cosas casuales, sencillas, llamémoslas normales, ¿ok? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, ay, mi hermana tiene un suéter igualito a ese, wow, me encanta ese color. O, yo tengo un suéter de ese mismo color, solamente que para hombre, obvio, está muy lindo. O, algo tan simple como, disculpa, estoy buscando tal producto, no sabes dónde está en el supermercado. O, ese producto que estás comprando me lo recomiendas. O, qué lindo tu perrito, yo tenía uno igual. Mi tía tiene uno igual. Es decir, cosas simples, sencillas, nada que lleve al conflicto, a los malos entendidos, a tener que alabar su físico. No, no, no. Si te vas con demasiada intensidad sobre ella, la puedes terminar alejada. Número tres. Ten en cuenta el lenguaje corporal. Tanto tu lenguaje corporal como el lenguaje corporal de ella. El tuyo. Buena postura, sonrisa, mirada al frente, siempre alegre, siempre tranquilo, calmado, educado, respetuoso. No te acerques demasiado, no le lances miraditas mañosonas, porque eso dice mucho más que tus propias palabras. Y, por supuesto, mantén tu atención también en el lenguaje corporal de ella para darte cuenta si la forma en la que estás abordando la situación le está agradando o, por el contrario, le está desagradando. Si le está desagradando, ya sabes, pausa, respiras y te retiras para no perder la opción de tener una segunda oportunidad. Cuarto. Haz que la conversación sea de temas sencillos. Si ya comenzaste hablando del perrito, hablando de lo que sea, pues continúa por esa línea, continúa hablando de cosas sencillas, tal vez le haces una pregunta o dejas que ella redireccione la conversación. No la hagas demasiado prolongada porque la puedes asustar o ella se puede dar cuenta como que de entrada tienes demasiadas ganas y demasiados deseos de ir por otra cosa. Y, ojo, no es que no le gustes, no es que esté mal buscar eso, es simplemente que en este momento ella todavía no te conoce y, por supuesto, todavía no sabe si le atraes o no le atraes. Tienes que generar mayor conexión para saber eso. Entonces, si esa es tu situación, si esta es la circunstancia, lo mejor es que mantengas la conversación de una manera breve. Y ya, si ves que todo marcha muy bien, finalmente, lo quinto que debes hacer es, por supuesto, pedir una información de contacto. Te recomiendo, como te lo he recomendado siempre, que de arranque no te lances a pedir WhatsApp o a pedir un número de teléfono, que si es la primera vez que hablas con ella y es una completa desconocida, la puedes asustar. Pídale mejor una red social, Snapchat, Instagram, Facebook, no sé, cualquier red social que tú quieras. ¿Y cómo lo puedes hacer? Aquí te traigo un par de ejemplos. Oye, me encantó hablar contigo, pero ahorita me tengo que ir. ¿Me dejas tu Instagram o tu Facebook y al rato te mando un mensajito? O también puedes usar el, oye, fue súper esta conversación, me caíste recontra bien. ¿Te parece si te sigo en Facebook o te sigo en Instagram y a lo mejor seguimos en contacto? Algo así, casual, tranquilo, relajado. Tan por seguro que si todo ha ido bien, ella te va a dar alguna información de contacto donde tú vas a poderle escribir, mandar un mensajito, comunicarte después. No lo hagas ahí mismo. Espérate a unas horas después o al día siguiente. Y por favor, de preferencia, con algún mensaje que no requiera necesariamente una respuesta para que no la asustes. No se trata de conseguir su información de contacto para agobiarla. O sea, se trata de conseguir su información de contacto para que sigan en contacto y se sigan conociendo. Si por A, B, C te razonas y ella te dice que no, pues no es no. No ruegues, no insistas, no supliques, dile, está bien, me lo pasé muy a gusto, cuídate, bye. Así que, recoritas, ya lo saben. Estos han sido los mejores consejitos simples, fácil y rápido. 5 pautas con 3 reglas importantes antes de poner estas 5 pautas a trabajar. Así que déjenme en los comentarios qué otros consejitos tienen ustedes. Qué les funcionó, qué no les funcionó. Y si van a intentar esto que hoy les acabo de contar. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, recuerden decirlo ahora mismo. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos. Y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok a Arroba Cali Muy Romance. Los quiero muchísimo. Bye. Chau. Chau.